Hola comiqueras, comiqueros como están, es nuevamente Alberto and Comic 2 El día de hoy les voy a presentar un video diferente Porque hoy estamos de fauna, hoy nos vamos a la fauna Entonces sin más preámbulo le voy a presentar la figura que es muy especial, muy chévere Y tenemos acá a este hermoso bebé koala Esta figura de un bebé koala como pueden ver, ahí comiendo Y bueno, quería darle una introducción antes de ver la figura De que se tratan estos hermosos animales Aquí comenzamos Ok, comiqueras, comiqueros como estaba diciendo Este hermoso figura aquí del koala Vamos a presentar lo que serían estos animalitos Estos son unos hermosos más surpiales Ok, esto viene siendo al igual como los canguros que también son más surpiales Y salen en el sureste de Australia Ok, son animales inofensivos Y bueno, más que todo le gusta comer eucaliptus Como podemos ver acá Ok, son animales Sí, 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 sí Muy hermosa. Entonces ahora con esta introducción vamos ahora a ver lo que es la figurita. Ok amigos, vamos a ver bien lo que es este hermoso koala bebé. Vamos a verlo aquí bien. Ahora sí, miren la calidad del detalle aquí del pelaje. Esta figura me intriga bastante. Este yo la tengo hace tiempo en mi colección. La compré en el mercado de los Corotos hace mucho tiempo. Pero lo que me intriga es que es un buen booklet. Ok, este no es de ninguna marca. Y miren el nivel de detalle que tiene. Miren el pelaje aquí como pueden ver acá. Miren lo que es el pelaje. Muy bueno al igual que en sus detalles aquí de sus deditos. Aquí este comiendo aquí el eucalipto. El eucalipto también se ve muy bien. Y su mirada claro que es un bebé koala. Ni siquiera tiene ni las agarritas o las pezuñas. Si se puede decir. De verdad que una hermosa figura. De verdad que sí. Muy linda. Miren aquí las orejas. Mirenlo así de perfil. De verdad que me gusta bastante. De hecho para el nivel que tiene. O sea me encanta. O sea es un buen booklet. Ustedes saben que también para las figuras de animales. También existen varias marcas. Está Slice. Está Papo. Está Colecta. Que es de Australia. Ok. Este. Entre otras marcas. Ok. Pero de verdad que está interesantísimo. Y bueno. Esto para mí también es un santo grial. De verdad que está muy bonito. Este. Porque de verdad que en las tiendas es un poquito difícil encontrar figuras de la fauna. Más que todo actualmente lo que hay son figuras comerciales. Entonces de verdad que un santo grial. Y bueno. A mí particularmente algún día. No me gustaría claro. Tenerlos de mascota no. Porque ellos tienen que estar viviendo en su hábitat. Pero sí verlo personalmente. Y tocar uno. Etcétera. Estar. Presenciar este. Un hermoso koala. Entonces amigos. Dime qué te parece esta belleza de figura. Que ahí no se está viendo bien. Vamos a ver. Bueno. Ahí vamos. Nuevamente. Aquí vamos. Y bien. Comiqueras. Comiqueros. Aquí en la caja de comentarios. Coméntame si también coleccionas figuras de la fauna. No solo de koala. Sino de cualquier tipo de animal de la fauna. Ok. Porque para mí. Potencialmente. A mí me llama bastante la atención. Y volviendo a la pieza. De verdad que me impresiona. Porque es un bucle. Y está muy bien hecho. El nivel de detalle. De verdad que sí. También quería recomendarles. Hay un documental muy interesante. Que se llama Wild Australia. O en español. Australia salvaje. Que lo realiza Disney Plus. O sea. O está en la plataforma de Disney Plus. Por National Geographic. Y bueno. En el cuarto capítulo. Aparece. El cuarto capítulo. Habla sobre los koalas. Ok. Este es su modo de vida. Su proceso. Etcétera. De verdad que. Interesantísimo. De verdad que sí. Se los recomiendo. Y bastante educativo. Entonces. Por eso vuelvo y repito. Coméntame. Si este coleccionas figuras de la fauna. Entonces. Amigos. Espero que les haya gustado. Como a mí me fascina esta figura. Y nos estamos viendo. Chao. 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 Chao.